hola bonito todo bien como como están bueno déjame presentar presentarme yo soy miguel soy de brasil vivo en san paulo nacido y criado en brasil bueno hoy vamos a reaccionar a una persona que está rompiendo en yo soy perú está de verdad un éxito y yo he dictado a reaccionar a raúl leandro digo soy perú está con todo y hoy vamos a dos cartas 14 sí te gusta si quiere decir algo bueno una recomendación déjalo ahí abajo en los comentarios así que nada vamos he hecho muy bien te felicito me encantó ahora la dinámica como de concierto siento que te encanta estar en el escenario y eso lo sentimos con una presencia en el escenario yo creo que aprovechamos muy bien todos los coreógrafos y me incluyo también aprovechamos muy bien todas las puestas en escenas que son retos que nos ponen y creo que eso está saliendo muy bien gracias a la práctica y aprendido a separar bien estos dos personajes y bueno lo estoy tratando de mejorar día a día con ensayos a este personaje de raro alejando tú debes en una final tengo mucha fe bastante en lo que puedo hacer yo considero que puede llegar a la fin no sé creo que tenemos un posible venir entonces para escuchar estoy viendo lo que yo sí no está en orden 2 14 con ustedes pero creo que es yo soy tratado alejandro sin camisa baila como michael jack ok está listo claro todo listo qué rico tener que desnudarte no tengo que hacer mucho para calentarte yo solo te miré y tú me entendiste cuando la cana hiciste no se puede no o sea todo eso de verdad baby ya estamos a pero que no nadie no sé que el tatuaje tiene un rabo lejano siempre sobrecucho la canción de las presentaciones no veo mucho y te voy a chingar que el oído tú vas a dedicar más que siempre me vas a amar y que sube el dueño a tu parte no pero ahí le bajó un espíritu de Raúl lejano ¿no? te quedo divino y vamos para el continuo que damos la hey perdí la cuenta de toda la venida pero ninguna tomó la primera en la piscina que suerte que si uno que puede comerte me dijeron que él ya lanzó una música ¿no? una música propia propia composición ¿qué se dice? oye me dijeron que estaba hablando muy bajito en el video pasado por eso estoy con auriculares creo que se escucha mejor ¿no? pero baila la cara de demorar oye sube 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 hoy te voy a chingar voy a ser que nunca puedas olvidarme tú y ya nos vamos a matar como quitarme super no sé creo que ya tenemos un winner no quiero precipitarme no quiero a hey pero él lo hace muy bien que desnudarte no tengo que hacer mucho pa' calentarte yo sola te miré y tú me entendiste cuando las ganas insisten no se pueden aguantar hey baby ya está malas nadie molesta como me miras tú sabes la bellaquera todo el mundo baby hoy te voy a se cayó no 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 tiene flow no no que de eso perú ¿Esto está bien raro? Sí ¿Qué pasó? Este es un momento Sí, tengo esta cara Lleva esta cara Amigos Este Man Lo hace con tanta seguridad Que de verdad Ya veo como algo Normal Que sus presentaciones sean De un nivel Alto En comparación Con muchas personas que imitan Entonces Hasta sabe Tiene presencia En el Stage En el pauco Entonces Bueno yo siempre Ya me quedo callado Porque sé que es algo bueno Que lo hace muy bien Y canta muy bien Y baila muy bien Incluso sabe hacer Algunas partes que son chistosas Que bueno Descontrair No Yo de verdad creo que tenemos un winner Creo que soy team Raúl Alejandro Perdón Yo vi ahí algunos comentarios de que hay algunos que no le gustan No es que sea de nuevo vuelvo a decir que no es que sea parecido pero que actúa y canta y baila parecido Nos hace acordar mucho de Raúl Alejandro Entonces Sí Bueno nos vemos en el próximo video Deja en los comentarios lo que quieres que yo reaccione Y lo haré con mucho gusto Nos vemos Música 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 Música